como lo podemos hacer con los atajos que básicamente lo que se nos va a pedir en la configuración del texto porque lo que se pretende es que supiéramos trabajar sin ratón pero evidentemente si oscar si son los mismos del año pasado muchos de vosotros que ya estuviste y el año pasado algunos que está bien el grupo avanzado lo habéis podido ver vale con lo cual pues ahí lleváis ventaja y os conviene repasarlo por lo mismo vale para poder trabajarlo los que estamos aprendiendo este año pues lógicamente tenemos que moldarnos un poquito a echarle una visual que de todas maneras yo creo que sinceramente no nos viene mal refrescar todo todo esto no bueno pues básicamente tenemos por aquí el la redacción de lo que son los textos con el ratón igual buscamos en la ruta exactamente lo mismo en lugar de darle la tecla alt lo tenemos más fácil pinchamos en todo lo que tiene que ver básicamente el diseño de página y luego el ese cuadro que lo que marca el la ruta que podemos aquí o incluso aquí podemos abrir justo la pestañita que está aquí a la derecha que sea muy chiquitito pasa que se utiliza muy poquito vale en el que ya se entra lógicamente todo lo que tendría que ver después con este este menú pues este es un menú dentro de lo que viene dentro de lo que este diálogo y hacemos márgenes orientación tamaño columna vale a nosotros que nos interesa que estamos intentando intentando buscar pues cómo configuramos los márgenes porque es una de las secuencias que yo digo que no que se nos preguntan y se nos solicita y se nos piden de los requerimientos que el tribunal nos dijo que era necesario aprender dónde entramos entonces si entramos por el día de la parte ya recordadlo diseño de página estamos arriba con la tecla alt por aquí después de diseño de página entraríamos con márgenes y luego lo que os digo los márgenes el 2010 tiene varios preestablecidos normal estrecho moderado ancho o lo que hace referencia reflejado y luego el personalizado que ya nosotros podemos poner el que nos dé la real gana si pinchásemos dentro del margen personalizado aquí ya se nos abre lógicamente lo que viene recogido en el propio cuadernillo dice una vez seguida alguna de las rutas anteriores bien con teclado bien con ratón no aparecerá el siguiente cuadro de diálogo donde podemos establecer los valores de los márgenes superior inferior derecho izquierdo entre otros parámetros que también podríamos configurar y esto y esto recordarlo también también es bastante importante porque en lo que es la configuración de texto puede venir que una de las preguntas que no lo hagan y nos digan que se ha hecho de una manera pues fijaos en el en el documento muy curioso y esto digo un poco que es por defecto cuando decimos que el documento es normal microsoft word trade por defecto que es una cosa súper curiosa digo para que lo veamos estos valores superior 2 y medio inferior 2 y medio izquierda 3 centímetros derecha 3 centímetros es decir los valores vienen preestablecidos claro el normal tiene estos parámetros cuando es estrecho lo reducen a 1 con 27 que es una medida que apareció en un examen hace mucho tiempo que no tenía que ver básicamente con el tema de configurar y cuando hacíamos el ejercicio de mecanografía que preguntaron el valor del 1 con 27 en unas preguntas que hicieron hace muchos años a la hora de configurar que querían ese valor y claro coincidía con el margen estrecho que era más fácil de de hacerlo directamente señalándolo porque todo el mundo se fue directamente al cuadro diálogo y te ver un valor que estaba predeterminado ya no si se hubiésemos acordado por este hecho no hubiésemos recortado y acordado bastante bastante recortado bastante tiempo moderado en el que modifica los márgenes a 254 pero básicamente lo importante sería llegado el caso que es fácil de recordar estos dos valores que suelen ser un poco los majos ahí el normal y el estrecho normal tiene 22 centímetros y medio lo que es arriba y abajo y en los márgenes de izquierda derecha tres centímetros básicamente eso coincide con un margen que esté establecido para poder lógicamente trabajar el normal en el que podamos incluso los folios poder moverlo vosotros pensar siempre cuando hablamos de microsoft word es que vamos a imprimir un documento porque la finalidad de word es el tener tener un documento correcto pero es para poder encuadernarlo entonces lógicamente es el formato el que más utiliza entonces no está de más que ya que lo estamos viendo aquí un poco tener en mente recordar un poco ese valor por si las moscas el valor normal por lo tanto recordar lo que estamos hablando dos y medio hacia arriba y hacia abajo y izquierda derecha tres dos y medio tres es relativamente fácil de recordar el estrecho que es un poco más complicado pero que vuelvo a repetir yo tengo algún pejiguera encima todo que está con este este valor 1 con 27 para todo vale y eso fue uno de los valores que se preguntaron yo digo hace hace tiempo en los personalizados podemos poder lo que nos dé a nosotros la gana y aquí una cosa curiosa cuidadito con estas cosas que luego son las que han empezado a preguntar dónde se encuentra la orientación del papel es decir esto es tan sencillo como que nosotros trabajamos en word podemos trabajar con el documento en vertical pero también podemos trabajar con el documento apaisado entonces la orientación del papel entre vertical y horizontal recordar lo que se encuentra precisamente en el diseño de página en configurar página porque luego muchas veces nos volvemos locos o nos pueden preguntar dónde se encuentra qué en qué cuadro de diálogo en qué menú en qué ficha es decir nos pueden preguntar muchas cosas no y es importante esto por ejemplo que lo que estáis los que tenéis ya también el cuadernillo de pasado tener por eso me gusta trastear el word para que tengamos esta memoria vale esta memoria fotográfica de intentar recordar básicamente dónde están estas partes porque luego lo del tema de los márgenes vale pero estas partes que son un poquillo más no estamos tan acostumbrados a utilizarla vale ya lo sé juanma pues por eso tenemos que estar preparados y básicamente intentar recordarlo en todo lo que tiene que venir venir así permite microsoft word directamente la orientación aplicarla a varias páginas o si queremos también o si las páginas son tienen un tamaño diferente lo podemos tienen permite hacer distintas configuraciones a la hora de poder trabajar permite en un mismo documento tener un formato diferenciado permite también tener una vista previa del texto la aplicar la vista previa así la queremos aplicar el documento a unas páginas en concreto vale nos permite básicamente también tener bastante bastante posibilidades me refiero de a la hora de editar todo lo que tiene que ver el texto lo que aquí lo importante y lo que es importante dice para que los márgenes que hemos configurado se apliquen a todo el documento y no sólo a partir de la página en la que estamos trabajando se seleccionará todo el documento la opción que hay bajo vista previa se refiere aquí esta es importante porque si nosotros estamos trabajando trabajando en el folio 3 y yo le doy en un margen y le doy a guardar me va a guardar los márgenes a partir del folio 3 en adelante sin embargo el folio 1 y 2 me lo va a mantener con el formato que yo traiga por defecto entonces que nosotros tenemos un margen personalizado y demás y lo queremos aplicar a todo el documento tenemos que irnos desde el principio o seleccionar todo el documento sino si tenemos ya que he hecho cosas y editado a texto y lo queríamos aplicar desde el principio tendremos que irnos al primer folio y poder aplicarlo si no es que no nos lo va a poder no nos lo hace los cambios lo tenemos que hacer desde el primero hasta el final porque si no si lo hacemos en el tercero para poder aplicarlo tendríamos que volver al primero seleccionar el texto y aplicarle a eso el cambio de formato si no no me refiero tenemos que ir al primer folio para que arrastre a todo el documento cuidadillo con eso porque es un poco ojo joio eh por lo mismo